Hola, me llamo Marco y trabajo para una organización sin fines de lucro que se llama Webco, que somos parte del JARC. En esta serie le vamos a enseñar cómo crear una página gratuita para su negocio, utilizando una plataforma que se llama Weebly. Weebly es parecido a los sistemas de Squarespace o de Wix, donde uno puede crear una página en minutos sin saber cómo escribir código. Weebly es un producto de una compañía que se llama Square, que se enfoca en las transacciones de tarjetas de crédito. Empezaron con unos productos que se conectaban a su teléfono donde usted podía procesar la tarjeta de crédito, pero ahora tienen unos sistemas más avanzados, incluyendo sistemas que son más como cajas que puede mantener con su tableta en su negocio. Y la manera que trabajan es que cada vez que uno procesa una transacción con una tarjeta de crédito, le cobran un pequeño porcentaje. Si quieren saber más sobre los productos de Square, pueden visitar la página squareup.com y si bajan a la parte de abajo, pueden seleccionar cómo cambiar el idioma a español y así pueden averiguar más sobre los diferentes precios y los diferentes productos que ofrece la compañía de Square. Hace unos años la compañía de Square compró a Weebly y entonces empezaron a conectar el sistema de punto de ventas físico a este sistema de comercio en línea. Si vamos a la sección donde dice precio, podemos ver que ofrecen diferentes paquetes. Nosotros les recomendamos que empiece con el paquete gratis, el paquete básico, como le dicen ellos, que contiene casi todas las mismas opciones que los más avanzados. La única diferencia que nosotros vemos aquí entre este paquete de 0 dólares y este de 6 dólares, que es importante tal vez para usted, es sobre el dominio, ¿verdad? Aquí dice custom domain incluido, pero esta página gratis no tiene un custom domain. Eso quiere decir que el dominio de aquí va a decir square.site al final en vez de, digamos, .com o lo que sea. Entonces, si yo creo una página web, digamos, el negociademarco.square.site va a ser mi dominio en vez de la página web de marco.com. Creo que es algo mínimo y ahora hay tantos dominios, digamos, .nyc, .net, .no sé qué. Entonces, creo que ahora nos estamos acostumbrando a tener diferentes opciones al final de dominio y no es tan importante como era antes. Y le podemos enseñar otras maneras de tener las dos cosas, ¿verdad? Sin tener que pagar esta mensualidad de 6 dólares al mes o estas otras opciones. Pero, por supuesto, si usted decide al final que prefiere tener un sistema más elegante, digamos, un dominio más elegante, entonces es una opción para usted en el futuro. Para empezar, tenemos que apretar el botón que dice Regístrate, aquí arriba en el lado derecho. Me va a traer a esta página donde me pide mi nombre, mi contraseña, mi correo electrónico y que lea los términos de condiciones que tiene la compañía. En la siguiente página le preguntan qué clase de página web quiere crear. A la izquierda está la página para negocios y a la derecha está la página personal. La página de negocios tiene más opciones, incluyendo un calendario para hacer citas y también tiene opciones para vender sus productos en línea. Vamos a seleccionar la opción a la izquierda apretando el botón azul. Luego me van a preguntar por el nombre de mi negocio y opcionalmente por mi número de identificación como empleado y también un estimado de mis ingresos anuales. El número de identificación como empleado o el IIN en inglés es un número que solo da el Servicio de Impuestos Federal, el IRS. Puede agregar esta información después si es que no lo tiene a la mano. Luego nos preguntan qué clase de negocios tenemos. Entonces vamos a parar aquí porque vamos a hacer diferentes videos para diferentes clases de negocios. Digamos, salones de belleza, talleres, tiendas que quieren hacer ventas en línea, también restaurantes que quieren tener un menú en línea para que la gente pueda ordenar directamente por la página web. Entonces regresen a nuestra página de YouTube o a nuestra página de Facebook para ver el video más adecuado para su negocio. Si necesita más ayuda, nos puede mandar un correo electrónico a business.wedco.org o mandarme un texto a 347-906-2335. Muchísimas gracias.